Aunque se ha tratado de bromas que generan angustia y preocupación entre directivos, maestros, alumnos y padres de familia, estas no pueden ser desestimadas, señaló el gobernador del estado Rubén Morira Valdés, quien lamentó las bromas que se hacen a través de las redes sociales donde se advierte de ataques a estudiantes. No podemos decir que no hagamos caso, tenemos que tomar todas las providencias necesarias, pero yo llamaría la responsabilidad de todos porque se genera pues obviamente una gran angustia, nosotros tenemos que distraer personal de seguridad. A los medios de comunicación le solicitó que después de publicar notas sobre presuntos atentados, publiquen después que se trató de bromas hechas por los propios alumnos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.